señores yo creo que la sociedad dominicana tiene que revisarse creo que la sociedad dominicana principalmente los padres tienen que verse en el espejo de la tragedia nacional que ha estado en los medios los últimos días con el fallecimiento de esmeralda la jovencita de la que falleció a causa de algunas situaciones que le provocó el profesor un profesor que ya se encuentra lo tienen apresado porque hablamos que todos los padres tienen que verse en este espejo primero aquí hubieron muchos cómplices señores y yo creo que tienen que caer preso todito sabe por qué aquí lo primero culpable que me disculpen yo sé que ellos mismos tienen tienen que estar en estos momentos en estos momentos asumido en un dolor y sabe cuál es el dolor más grande que tienen esos padres bueno que ellos saben que que pudieron que pudieron que pudieron no no permitir que esto sucediera como siendo padres responsables porque esos padres fueron muy irresponsables el papá dijo que ese señor no lo conocía para que sepan eso y déjenme decirle que según informaciones no sabemos realidad si lo conocía o no es decir que no lo conocía pero déjenme decirle que según informaciones este señor el profesor no es la primera vez que iba a la casa o sea ella o ellos tanto las amiguita como ella y el profesor hacían empaguetada en su casa segura informaciones que hemos estado escuchando entre los medios para que sepan eso entonces estos padres no sabían con quién se estaba juntando su hija eso es lo primero y lo segundo como puede ser que usted puede permitir que usted puede permitir que una niña de 16 años ande para arriba y para abajo con hombres no voy a decir con personas mayores de edad con hombres adultos hombres casados con hijos porque quiero que sepan que el profesor tiene su esposa que también es profesora y tiene hijos grandes también me están entendiendo entonces ahí es culpable el profesor que es el número uno verdad porque sabe lo que es el primo que andaba con él y las amiguitas también son culpables y los padres también comprende porque los las amiguitas ocultaron lo que estaba pasando lo que estaba pasando y fueron cómplices también comprende ahora bien hay una situación que se está dando hay una situación que se está dando que poco conocen cuál es la situación bueno la situación es la siguiente miren no se sabe en realidad si fue la primera vez que que el profesor tuvo relaciones con la joven pero si fue la primera vez él no fue el primero porque hay una tía que alega que ella estaba embarazada y estaba embarazada más de dos meses de embarazo comprende y existe la posibilidad de que si de que él no haya sido el primero y si y si era con él y si el embarazo era él el fallecimiento de ella fue provocado o sea no fue intencional pero la idea era de de eliminar el embarazo o sea del aborto para que sepan eso el INACI que fue la institución que determinó que ella se desangró porque sostuvo relaciones fuertemente oigan bien según los según los exámenes médicos sostuvo relaciones forzosas por delante y por detrás para que sepan eso ahora bien hay una situación que se da que el INACI no dice en ningún momento que ella estaba embarazada pero los familiares dicen que sí que al parecer sí estaban embarazadas y lo que le pasó a ella fue provocado por el intento de aborto comprende posiblemente no fue sosteniendo relaciones sexuales porque también el INACI lo revisó a él y él sexualmente estaba bien parece que no tuvo relaciones forzosas él me están entendiendo ahora bien parece que para salir del embarazo se habla de que le hicieron beber unos unas cinco patillas a la niña para que sepan eso cinco patillas y ella perdió el conocimiento y en esa pérdida del conocimiento existe la posibilidad de que le hayan introducido oigan bien de que le hayan introducido algún objeto en su órgano vaginal ¿por qué? porque los resultados del INACI dice que su que su órgano vaginal estaba desgarrado al parecer tratando de deshacerse del embarazo la latimaron por dentro señores por deshacerse del embarazo ¿comprenden? ahora bien hay una situación que se da ¿por qué el INACI nunca habla del embarazo? porque hay una situación en estos momentos que se está debatiendo en el Senado que tiene que ver con las tres causales donde se quiere de manera legal no de manera legal que si por ejemplo que si una que si una mujer sale embarazada y ese embarazo por alguna situación que le haya sucedido ya sea por violación o porque el feto no es sano quiera abortar lo pueda hacer de manera legal sin tener ningún inconveniente ahora bien como eso se está debatiendo trataron de ocultar esa situación porque si el aborto hubiese sido legal esa niña hoy en día estuviera estuviera viva ¿por qué? porque solamente lo hubiesen llevado a un hospital se lo practican y punto ¿comprenden? entonces nosotros quisimos tratar este tema por acá ¿por qué? por las siguientes razones padres tengan muchos cuidados con quienes se juntan sus hijos ¿comprenden? porque ¿cómo puede ser que usted pueda permitir que una niña de 16 años ande juntándose con personas adultas y principalmente desconocidas ¿cómo usted me dice a mí que yo voy a permitir que una hija mía porque hay que decir que yo libre a uno es que una hija mía se vaya para una playa porque supuestamente los padres sabían que ella iba para una playa óyeme esto se está viendo a diario en las escuelas las niñas pero incluso tengan mucho cuidado porque los niños o las niñas dicen cosas dicen cosas a veces que van a hacer una tarea que van a hacer esto que tienen un amigo cuando van a hacer otra cosa tienen que darle seguimiento a sus hijos ¿qué hacen? ¿y a dónde van? comprenden nosotros esperamos nosotros esperamos que que esta situación porque esto es una tragedia nacional lo que sucedió que esta situación haga que los padres presten mucho más atención a partir de ahora con con estas situaciones que se están dando cualquier cosa el que tenga más informaciones con respecto al tema ¿me entiendes? porque esto no está claro hay muchas cosas que van a salir todavía por eso nosotros les recuerdo no quiero debatir más este tema por acá porque como a ustedes no les gusta que nosotros hablemos tanto de otro tema yo no investigo mucho con respecto a otro tema ¿comprenden? por eso nosotros creamos el otro canal que se llama La Voz del Pueblo donde nosotros vamos a hacer investigaciones de algunos temas que son importantes para la sociedad dominicana ¿comprenden? por eso nosotros en los comentarios en estos mismos momentos en los comentarios estamos mandando el enlace del canal La Voz del Pueblo para que me sigan por ahí porque por ahí es que nosotros vamos a debatir fuertemente muchísimos temas así que ya ustedes saben los que todavía no me siguen por este canal La Voz del Pueblo pues síganme ahora y denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones porque quiero que sepan que nosotros estaremos debatiendo muchos temas por ese canal entonces señores bienvenidos tienen que suscribirse les recuerdo suscríbanse señores para que siempre se mantengan bien informados miren hablemos ahora sobre el programa de Súperate señores va a ser temprano el pago del programa Súperate va a ser temprano no es nada oficial lo que le estamos diciendo pero yo creo que va a ser temprano ¿por qué yo creo que será temprano? bueno porque ya se refleja el pago temprano yo quiero recordar que en el mes de enero en el mes de enero cuando se reflejó el programa Súperate era tarde fue después del 20 ¿comprende? y por eso el pago llegó en el mes de enero casi a final de mes ¿lo recuerdan verdad? ahora tenemos alguna circunstancia que que no la tenemos o no la tuvimos en enero lo primero es que este es el segundo mes del año no es el primero ¿verdad? yo creo que muchas cosas que ya están organizadas y también por otro lado tenemos que 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 ya se refleja el pago desde hace dos días ya se refleja el pago del programa Súperate y hoy lo que estamos es a 18 o sea que como nosotros dijimos y lo vamos a repetir de nuevo el pago del programa Súperate según el análisis que nosotros hacemos siempre cada mes puede ser el próximo jueves 23 próximo jueves 23 por la tarde nosotros siempre le damos el clavo esperamos ahora no dan un martillazo en falso ¿verdad? señores bienvenidos bienvenidos vamos suscribiéndonos a este hermoso canal ¿verdad? para que se mantenga bien informado señores ahora como es nuestra costumbre como es nuestra costumbre vamos a leer los comentarios vamos a leer a este mi vamos a leer